Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Música 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 nuestra vida, para que podamos sortear todos los obstáculos y llegar también victoriosos a la resurrección, al encuentro con el Señor. Vamos a rezar entonces por nuestros hermanos, aquellos que sufren más que nosotros. Vamos a rezar por todos nuestros enfermos en este tiempo también de pandemia, por todas aquellas familias que están llevando la cruz pesada de la enfermedad o también de aquellos que quedaron sin trabajo. Hay muchas cruces en nuestras vidas, queridos hermanos, pero todo esto lo ponemos en manos del Señor porque sabemos que a través de ese camino de la cruz nosotros tenemos que llegar a la resurrección. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Hijo único Jesucristo, Señor nuestro Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, solo tu Señor, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. amén, amén, amén. Oración. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo unigénito sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro de los números En el camino por el desierto, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrazadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo Fabrica una serpiente abrazadora y colócala sobre un mástico y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sano. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil y cuando alguien era mordido por una serpiente miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios Te alabamos Señor No olviden las proezas del Señor No olviden las proezas del Señor Cuando los hacía morir, lo buscaban y se volvían a él ansiosamente Recordaban que Dios era su roca y el Altísimo su libertador No olviden las proezas del Señor Pero lo elogiaban de labios para afuera y mentían con sus lenguas Su corazón no era sincero con él y no eran fieles a su alianza No olviden las proezas del Señor El Señor, que es compasivo, los perdonaba en lugar de exterminarlos Una y otra vez reprimió su enojo y no dio rienda suelta a su furor No olviden las proezas del Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús dijo Nadie ha subido al cielo Sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto También es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto Para que todos los que crean en él tengan vida eterna Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en él no muera Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, hoy estamos celebrando en este día La Santa Cruz Muy conocida, ¿verdad? Entre nosotros La exaltación de la Santa Cruz en medio de nuestro pueblo Nosotros sabemos que sobre todo aquí en América Latina Está muy difundida esta devoción, se conserva esta tradición Es una fiesta que de años y años tenemos en medio de nuestro pueblo Sobre todo el pueblo latinoamericano Se dan cuenta que entra mucho dentro de esta idiosincrasia nuestra Pero también porque habla de un contexto histórico Y el contexto histórico siempre ha sido el de sufrimiento El de la cruz, del dolor Pero nosotros al mismo tiempo en que vemos nuestra cruz, nuestro sufrimiento Tampoco nos quedamos simplemente en la cruz Como sabemos, el Viernes Santo es un paso La cruz es un elemento esencial y fundamental en la vida Pero que nosotros tenemos que vencer para llegar a lo esencial y lo fundamental Lo esencial y lo fundamental de la vida del cristiano es la resurrección Y esto es lo que nosotros encontramos, queridos hermanos A través también de una reflexión Sobre el momento en que Cristo muere por nosotros en la cruz Cristo que es llevado al patíbulo Cristo que ofrece y entrega toda su vida Por nuestra salvación, por nuestra redención A través de la cruz Nosotros en Paraguay tenemos esto que le llamamos, ¿verdad? El cruzuara Que toma un color propio Que evoca en las familias Nosotros lo encontramos muchísimo, ¿verdad? Y esto es interesante Pero no nos quedemos simplemente Sino que miremos el sentido justamente de la generosidad Cuando nosotros estamos viendo eso que se está ofreciendo O lo que sea Eso está significando la generosidad Significa ese alimento Pero ¿cuál es el alimento más profundo entonces que Dios nos ofrece y nos está regalando? Y el alimento más profundo que Dios nos está ofreciendo y nos está regalando Es justamente eso que nosotros vemos allí Que es la sangre de Jesús que se derrama por nosotros Esa es la generosidad del alimento mayor que nosotros podemos ofrecer a nuestra familia Podemos ofrecer a nuestros hijos Podemos ofrecer a nuestra comunidad Podemos ofrecer a nuestra capilla Y podemos ofrecer a nuestro Paraguay Y en fin, al mundo La redención del Señor que es generosidad y donación, ¿verdad? Y por eso se representa de esta manera Bueno, todas estas expresiones de fe Nosotros las recibimos con gozo Y nos llevan siempre a una confianza total Hacia Cristo La confianza total hacia Cristo significa entonces una entrega generosa de parte de nosotros, ¿verdad? En el Señor que nos ama, que nos quiere Y sobre todo que nos ofrece la propia vida Y es así que nosotros hemos escuchado, ¿verdad? En este Evangelio tan hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos está diciendo Así lo que yo he escuchado del Padre Lo que yo he recibido del Padre Eso es lo que yo les entrego Es decir, viene a salvarnos Es porque justamente nos ama Y es capaz de renunciar a todo Pero renuncia por nosotros Renuncia por nuestra propia vida La vida y la salvación de cada uno de nosotros Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras intenciones Respondemos Renuévanos Señor Renuévanos Señor Por la Iglesia Para que anuncie y testimonie Con alegría El mensaje de Cristo Jesús Ante todos los hombres Oremos al Señor Renuévanos Señor Por el Papa Los obispos y sacerdotes Para que el Señor Les fortalezca Y les dé sabiduría Para el anuncio del Evangelio Oremos al Señor Renuévanos Señor Por los gobernantes Para que crezcan En el deseo de seguir afianzando Las obras de justicia Y de igualdad social Oremos al Señor Renuévanos Señor Por nuestros difuntos Para que gocen la salvación Por la misericordia Del Dios Padre Oremos al Señor Renuévanos Señor Y Dios Que es un Papa bueno Escuche todas las súplicas Que acabamos de presentar Y nos conceda La gracia que necesitamos Para nuestra familia Para nuestro país Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Señor Señor Ante Ti Hoy vengo a dejar Mis proyectos Mi vida Mis sueños Mi libertad Señor Señor, deseo hoy mi felicidad, ser amarte, servirte buscando, hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique de todas nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz. Para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido por Jesucristo nuestro Señor. Por él. Los ángeles alaban tu grandeza. Te adoran las dominaciones. Se estremecen las potestades. En el cielo aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de tu Hijo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también Señor por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la, danos la, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo dichoso. Somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú. Me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan completo estás. Y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón. Así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Señor Jesucristo, alimentados con tu Sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que lleves a la gloria de la Resurrección a los que has redimido en el madero Salvador de la Cruz. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo, de santidad, de humildad. María, quiero caminar contigo María, no solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Señor el pez de tu santidad. Feliz neither charge. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de ñandellarañee de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. ¡Les esperamos a todos! Queridos amigos, Ñandellara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellara Ñe Responde a tus preguntas. ¡Les esperamos a todos! Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Niandellara Ñe! ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñandellara Ñe. ¡Todos invitados! No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Niandellara Ñe! ¡Niandellara Ñe! ¡Niandellara Ñe! ¡Niandellara Ñe! ¡Niandellara Ñe! ¡Niandellara Ñe!